de la mañana y 56 en minutos. Vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburra. Este es el amanecer al oriente de nuestra subregión. Varias cosas para destacar. Una de ellas, la poca presencia de nubosidad. Sistemas que han ingresado desde el oriente, pero que se han disipado rápidamente en nuestra subregión. Y así se vio entonces el amanecer sobre nuestro territorio. Otra cosa a destacar, no se han presentado precipitaciones en las últimas horas en el Valle de Aburra. El último momento de lluvia fue en el municipio de Bello en la tarde de ayer, pero fueron lluvias de muy leve intensidad y corta duración. Así se encuentran las temperaturas en el norte de Barbosa, 19 grados centígrados, 16 grados en el Parque de las Aguas, 17 en Girardota y Copacabana. Temperaturas normales para esta hora. Hemos sentido calor, sobre todo al mediodía, pero esta mañana amanece con las temperaturas habituales para esta hora. 16 grados en el corregimiento de Alta Vista al occidente. Centro del Valle de Aburra, Parque Biblioteca España, 18 grados. Jardín Botánico con esa misma temperatura. Igualmente Universidad Nacional y Estadio. Centro de Medellín reporta una temperatura un poco más alta, 19 grados centígrados. Y en el oriente, la vereda Piedras Blancas reporta una temperatura de 8 grados centígrados, que es bastante fría para esta hora. Y vamos a ver la nubosidad de las últimas seis horas con la visión infrarroja del satélite GOES. Nubosidad de baja altura en gran parte del territorio nacional, lo cual podemos asociar también a esa ausencia de precipitaciones, falta de precipitaciones en gran parte también de nuestro país. Nubes bajas en la atmósfera, salvo acá en el Chocó, donde vemos como acercándose ya a la mañana, hemos tenido nubosidad de mediana altura que ha ido ganando entonces extensión con el paso de las horas. Acá vemos en la costa del Chocó y también en el territorio continental de ese departamento. No se alcanza a acercar al departamento de Antioquia. Y demos un repaso por el pronóstico que nos entrega el sistema de alerta temprana. Ellos indican que hay una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche. Y esto aplica para todo el Valle de Adurrales. Reitero entonces, probabilidad inferior al 30% de que se presenten lluvias. Esta es la menor probabilidad que nos indica el sistema de alerta temprana. Y vamos a hablar un poco de historia, porque la llegada del hombre al Valle de Adurrales fue producto de una travesía ardua y extensa que cruzó el Océano Pacífico, los desiertos, las selvas y los valles. Pero fueron los ríos los que permitieron la consolidación de la sociedad como la conocemos el día de hoy. Vea cómo sucedió este proceso en nuestra serie Río y Metrópoli, que nos estará acompañando durante este mes de enero. El hombre fue el principal motor de cambio del Valle de Adurrales. Desde que dejó de ser nómada, atravesó ríos, montañas y desiertos. Caminó paso a paso todo el continente americano. Se dice que las primeras tribus pudieron llegar 12.000 años antes de Cristo, provenientes de diferentes lugares del Océano Pacífico. Algunos científicos afirman que pudo ser desde la Polinesia, ubicada en la lejana Oceanía, o desde Siberia, pasando por el inhóspito Estrecho de Berín. Bueno, las primeras evidencias que hay son realmente de cazadores-recolectores. Era una serie de grupos nómadas, que una de las teorías era que emigraron del Valle del Magdalena hacia esta parte del altiplano. Entonces, estos grupos, por ser nómadas, simplemente estaban en búsqueda de su sustento y es ya donde se establecen como grupos permanentes. En la actualidad, se han encontrado rastros de hombres aún más primitivos en lugares tan distantes como México y Chile. Estos cuerpos, restos de flechas, pedazos de vasijas y pequeñas esculturas, yacen en las tumbas hace más de 30.000 años atrás. Los primeros seres humanos que llegaron al Valle de Aburrá lucieron hace 8.000 años antes de Cristo a un sector llamado La Morena, el suroriente de esta subregión. En el Cerro El Volador reposan restos de huesos y vasijas que datan del siglo I antes de Cristo. Los ríos fueron guiando la travesía de estos hombres y mujeres que caminaron cientos de kilómetros cruzando el Valle del Magdalena y el Cauca para conseguir agua, piedras, carne, pescado y plantas. Lo que pasa es que cuando los grupos se vuelven sedentarios, uno de sus principales fuentes de sustento proviene de los ríos, los peces. A la vez que estos les sirven como reservorio de agua y a la vez les sirven como vías de comunicación en muchos casos. Les recuerdo probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones en el Valle de Aburrá, en todos los 10 municipios de nuestra subregión. Los invito a que estén pendientes de esta información a través de nuestras redes sociales. Ya los dejo nuevamente con Giovanni Marulanda que tiene para ustedes el avance informativo de Noticias del Medellín desde la Secretaría de Movilidad. Nosotros nos vemos ahora a las 12 y 55 de la tarde. ¡Gracias!